¿Qué se joda? Las palabras de Fernanda sonaron como varias. Los dos caminábamos por la calle. Ella venía hablando desde hace rato, mientras se pensaba en otras cosas. ¿Cuánto? Fernanda se había percatado. Esos árboles, esos carnaos, sin hojas, nos acompañaban y las damas se movían igual de tentáculos salientes. ¿Por qué? Le pregunté. Si consumió drogazo, ¿qué joda? ¿Para qué eso es el deportista si es un falopero? Supuestamente ella era la amiga de Marcos, ¿no? ¿No? Quizás tenga algún problema. Sí, sí, es un falopero. Quizás no me molestaba. Bueno, no sé si es... Ah, no, ¿qué es? Y yo qué sé, es Marcos. Si tomás cocaína, sos drogadista. Punto. ¿Cocaína? ¿Quién te dijo que él tomó cocaína? Es lo que dice todo el mundo. ¿Y vos te guías por lo que dice todo el mundo? Y lo dicen por algo serás. Bueno, nada que ver. Fernanda la miró. Una ambulancia recorría la calle, con su sirena retumbando entre las edificaciones. ¿Por qué? ¿Vos sabés? ¿Hablaste con él? No le interesaba a Marcos. Le interesaba el chisñar. Y ni siquiera disimulaba. ¡Qué imbécil! Pensé. ¿Por qué no hablaste vos con él? ¿Yo? Sí. ¿Era su amiga? No, para nada. Yo nunca fui amiga suya. Le saludaba, pero nada más. Le pregunté, ¿qué había exactamente detrás de su sofá? De ese rostro de ángel, de ese cabello color frío. ¿Qué había? ¿Había algo? ¿Y vos? ¿Y yo esa? ¿Hablaste con él? No había hablado con él todavía. No había podido. Tenía algo de miedo. O de todo. No sé. No. Nos sentamos un segundo en un murito. Por un instante nos miramos y no sabía bien qué hacer. Al menos, yo no sabía bien. ¿No sabés algún juego? Le pregunté, ¿Esa funciona el proceso? ¿Juego? Sí. Como el veo, veo, ¿eh? Nada, nada. Fernanda sonrió apenas a visión de la mirada. Al tiempo que colocaba sus dos brazos sobre mi sombra. Dispiré. Fernanda era tan linda que trae una situación afirmada. No necesariamente agradable. Entonces me viene la primera pregunta. ¿Cable? Sí. Grave. Grave. En un hice tiempo. ¿Qué hace conmigo? ¿Acaso tendría que ver con que ahora todo el mundo me conoce en el club? ¿Por qué? ¿Por qué estaba jugando bien? ¿Y por mi espíritu de apellido? La mente se me volvía entorbechino. Claro, la mente se me volvía entorbechino. Pero me llevaba siempre al mismo lugar. A Filomena. ¿Qué podría decirle? ¿Hola? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Fuera la palabra que fuera, todas sonaban ridículas. El paciente. Desde el celular encima de la cama. Pero resultaba increíble que no se me ocurriera nada de cómo hablar con Filomena. Y antes no parábamos de hablar nunca. ¿Cómo era posible? No podía ni llamarla por el celular ni montar los mensajes. La puerta del dormitorio se abrió. Adrián entró. ¿Qué haces? Me dijo. Nada. ¿Le contaste a mamá todo lo siento? Marcos. No. ¿Por? Te preguntó a mí. Rechamos a la tía Ana para contarlo. ¿Y te preguntó a vos? Sí. Dice que prefiere no preguntarse porque es amigo de Marcos y todo eso. Ah. Me limité a contestar. Adrián se sentó en la cama. Dice que ella se preocupa por todo. Cualquier cosa que me pregunte. A propósito. La que me estuvo preguntando fue Filomena. Es decir, me puse a saltar de la cama. Sí. ¿Qué quería saber? Lo que había pasado. Le dije que vos debías saber más que yo. ¿Sabés algo de Marcos? Evidentemente, todo el mundo consideraba que yo era un experto en la situación. Sí. Le mandé un mensaje a Cerna. Dijo que estaba bien, pero que los padres sabían pues insoportables. Ah, bueno, no sé. Iba a decir la Filomena que te llamara, pero me acordé que ustedes, esa y vos quiero decir. Eh, medio que no hablan ahora. Puede ser. ¿Y me preguntás? Para mí quería saber más de vos que de Marcos. ¿Te parece? Sí. Pero vos seguís con Fernanda, ¿no? Sí. Yo con Navo. En el día siguiente, Pablo llegó hasta el gimnasio con una bolsa de tarritos de plástico. En un primer momento no se me ocurrió pensar nada acerca de eso. Eran tarritos de plástico, punto. Tomás sí le preguntó. Pero Pablo le respondió con el vacío. Se lo dejó la prensa y algo muy vacío arriba. Por supuesto, debería haberme dado cuenta de que algo pasaba, pero no me di cuenta. Tal vez de poder la negación, ¿no? Decís que esto no está pasando, esto no está pasando, esto no está pasando. Y parece, por arte de magia, que de veras no está pasando. Pero pasa. Le vamos a dar un tarrito a cada uno, pensó Pablo. A quien me está en el momento. Nos había hecho sentar una vez más en torno al círculo central. Bien transparente, la tarjeta, con una tapa de rostra. Entonces lo sacan así. Tomás para mostrar de lindas. Y yo, Pablo. El club decidió que íbamos a hacer un test a cada uno para estar seguros porque no queremos que nada malo nos pase. Ya sé que ninguno de ustedes vino a hablar con nosotros y no es que no les tengamos confianza. Pero necesitamos estar seguros frente a los padres que llamaron preocupados frente a los otros. Ya sé lo que están pensando. Seguro, no tomó ninguna pastilla de su formato ni más. No puede ser tan raro. Bueno. No creo que haga falta que hiciste con el poder de esto no está pasando, ¿no? Había tomado, sí, una sola pastilla. Solo una. Antes de venir al entrenamiento. Para que todo estuviera bien. Porque en caso de que no lo hayan notado. No venía estando todo bien. Y en ese preciso instante le pregunté si no debería pararme y decirle a Pablo que tenía que hablar con él. No se daba más. De levantar la mano. Hablaríamos a solas. Después de todo con se abanen. Pero no. No podía estar pasando nada mal. Claro que no. Vitamina. Eran pastillas. Eran vitaminas. Así que no le dije nada. Algo que me agraba que siempre me quedaba casando. Comunicación es pero la mejor solución para todos los problemas. A nosotros no nos gusta hacer ese tipo de cosas. Y a Pablo. Porque exponemos de policía y que no necesito policía. Pero no tenemos más remedio. Seguramente todos los resultados nos van a dar negativo. Y esto va a ser soberoso y mojado. Así que vamos ahora al vestuario. Y a soberse era el tecito de tomar. Varios me dijeron que yo sé si todos se relajaban. Con el chiste de tomar. Sin que te relajamos. Y todo saldría bien. Pero después Pablo estaba en mi casa. Mi resultado había dado positivo. Lo cual no era algo positivo sino negativo. Porque quería decir que lo que había tomado eran precisamente vitaminas. Y todo saldría bien.